Rosita Quintana El cine logró convertirse en una de las actrices más taquilleras de los años 50. Alternó con una larga lista de famosos actores, entre ellos Tin Tan, Pedro Armendariz, Luis Aguilar, Fernando Soler, Arturo de Córdoba, Pedro Infante, Roberto Cañedo, Miguel Hacés Mejía, Joaquín Pardavé, El Piporro y Fernando Casanova. Protagonizó Susana, 1951, de Luis Muñuel y películas musicales como Serenata en México, 1956 y Cuando México Canta, 1958. Por sus actuaciones recibió premios de México, Argentina, Alemania, Rusia y España. En 2016, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Ariel de Oro por su trayectoria. Como cantante es recordada por sus interpretaciones de rancheras, guapangos, boleros y canciones festivas como Vámonos al Parque, Sephira, que fue un gran éxito de ventas en Latinoamérica. Grabó la mayoría de los sucesitos y álbumes para discos Bussard. En sus grabaciones para discos RCA Víctor la acompañó el María Eche Vargas de Tecalitlán. En 1955, ganó el prestigioso premio Ulcer, la mejor cantante ranchera. En 1965, grabó en Argentina varios tangos que fueron editados en el disco Charlemos, Buenos Aires. Nació el 15 de julio de 1925 en el barrio de Saavedra, en la capital argentina, Buenos Aires. Hija de Arturo Quintana y María Antonia Muñoz. Siendo niña estudiada en el colegio de monjas, María Auxiliadora, y gracias a la influencia de su abuela Carmen Alonso, guitarristas e intérprete de tango, Rosita se empezó a interesar por el canto. Interpretaba tangos a escondidas para sus amigas del colegio y cuando las monjas la descubrieron, la expulsaron, ya que los tangos se consideraban indecentes y arrabaleros en aquella época. A pesar de esto, no se desanimó y su abuela, la principal impulsora de su talento, fue quien la regaló su primera guitarra y la llevó a una escuela de canto. Quintana debutó a los 15 años en un teatro de revistas de su país, como la vocalista de una de las orquestas más famosas de la época, la Orquesta de los Hermanos Caro. Ahí fue vista por el compositor Rodolfo Saciamarella y la invitó a interpretar sus tangos al Teatro Casino. De allí le empezaron a llover ofertas de trabajo. En alguna ocasión, el cantante mexicano Jorge Negret, de Gira por Sudamérica, presencia una actuación de Rosita y la invita a México, en donde debuta en el famoso centro nocturno El Patio, en 1947, con tal aceptación que decide quedarse a radicar en el país azteca. Su debut como actriz lo hace en 1948, con la película La Santa del barrio del director Chano Urueta, la que siguieron pequeños papeles en otras cintas como Hay Palillo, Noterrajes. Pero no sería hasta el año siguiente que el público comenzara a identificarla por su trabajo actoral, gracias a su participación en el tres de las mejores películas de Germán Valdés, Tintán, Calabacitas Tiernas, Soy Charro de Levita y No Me Defiendas, Compadre, en la que hacía gala de su capacidad para la comedia, tanto que se le considera, junto a Silvia Pinal, como la mejor pareja femenina que tuvo el famoso cómico Pachuco. El mismo año conoce al gerente de los estudios para Mouth Pictures, Sergio Cocán, ambos se enamoran y comienza un largo noviazgo que termina en la boda, con él procrea su hijo Sergio. Ya consolida como actriz, actúa como bajo las órdenes de Julio Bracho en la ausente Nino de 150, junto a Arturo de Córdoba, Andrea Palma y Ramón Gay. Bajo las órdenes de Luis Buñuel, trabaja en Susana, Carne y Demonio, 1950, con Fernando Soler y Víctor Manuel Mendoza, en donde se explota su sensualidad natural, y con Rogelio A. González, filma el Mil Amores, 1954, junto a Joaquín Pardavé y Pedro Infante, que en aquel momento se encontraba en la cumbre del éxito. Las cifras, con quizás sus cintas más conocidas, aunque el actor con que trabajó más a menudo fue Luis Aguilar, con quien compartió caritos en nueve películas, incluyendo varias comedias rancheras y un par de historias heroicas ambientadas en la Revolución Mexicana desde principios del siglo XX. Durante los largos años de su carrera, Rosita Quintana alternó con sus actuaciones en la pantalla con su carrera como cantante y compositora, al firmar con sus compañías como R.C. Víctor y Musar, y darle temas a cantantes como Guadalupe Pineda, Angélica María y María de Lourdes. También realizó una serie de trabajos en la patria de nacimiento. Los años 1960 fueron una década de contrastes para la actriz, ya que logró ganar el premio Perla del Cantábrico en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián, como mejor actriz por la película El Octavo Infierno, 1964. Pedro tuvo que hacer una pausa en su carrera a causa de un accidente automolístico que le mantuvo varios días en coma, además de que falleció su esposo Sergio Cogán, quedando al cuidado de sus hijos Sergio y Paloma Guadalupe, esta última adoptada. Su carrera en cine, aunque con pausas, siguió hasta el final de la década de 1990, en donde incursiona en televisión, siendo su trabajo más exitoso en este rubro, la personificación de las villanas de la telenovela La Dueña. Protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gatorno y Cintia Clitbo. Reaparece en el cine en el año 2005 con la cinta Blue Eutanasia, último trabajo registrado por la actriz que siempre ha dicho, a México le debo lo que soy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.